hola amigos qué tal bienvenidos a este nuevo tutorial de rinoceros al alcance de todos y bueno no olviden suscribirse al canal y darle like a este vídeo para que estén súper atentos de todo lo que se viene bueno continuando con lo que viene siendo el diseño de formas mecánicas y objetos muy sencillos vamos a continuar con este ejercicio si quieren la imagen de referencia se encuentra en el vídeo en la descripción y bueno sin más preámbulos vamos a darle inicio a este tema vamos a iniciar básicamente nuestra vista superior teniendo en cuenta las siguientes medidas vamos a crear un círculo el centro va a ser mi punto origen 0,0 y voy a darle una medida un diámetro listo en este momento tenemos el diámetro aquí establecido y ese diámetro va a ser de 5.6 muy bien y ahora vamos a hacer otro en el mismo punto de origen y va a ser de 3.2 ya teniendo esto seleccionó ambos círculos bien voy a maximizar todo voy a ir a sólido destruir curva plana a recta o lo que podemos hacer también es realizar una instrucción de esta manera pero lo que sucede ahí es que tengo que seleccionar el punto y dar 5.6 y automáticamente ya queda además de eso que sucede mire que no se realizan las tapas si de esto no me queda como un cilindro o como un tubo entonces aquí nos toca hacer algo adicional que es tapar agujeros planos entonces en sólido vamos a tapar agujeros planos y me queda esta manera que elimino esta polisuperficie bien y perdón sólido diferencia seleccionó este ente este enter y ya me queda entonces digamos que es mucho mejor para que lo tengan presente seleccionar las dos curvas y estudiar curva plana a recta es mucho más sencillo que voy a hacer ahora hay una pequeña muesca en esta parte de acá que la vamos a realizar de la siguiente manera dice que tiene una medida de 6 es decir yo puedo realizar aquí punto 3 lo llevo hasta acá luego hasta aquí y luego punto 3 luego lo llevo hasta acá porque es una intersección y cierro la curva de esta manera ahora lo único que me queda es enviarlo hacia acá y crear vamos a escribir crear agujero seleccione las superficies o polisuperficies selecciono esta doy enter y que atraviese mi superficie o mi sólido en este momento es muy sencillo como lo ven ahora que se viene vamos a realizar una línea desde aquí hasta acá de 90 o sea de 9 porque estoy reduciéndolo de acuerdo a las medidas que ustedes tienen en la imagen bien y lo que voy a hacer ahora es dar clic de aquí hasta aquí 2.4 bien y aquí doy clic luego 48 es decir 4.8 lo llevo hasta acá y cierro acá así que ahora únicamente me queda darle la altura que aquí se la puedo dar 2.4 pero miren que sigue quedando de esta manera cierre permanente ok listo entonces sólido tapar agujeros planos y ya me queda esta caja ahora lo que viene es realizar dos cosas uno en mi vista acá frontal va a crear un círculo bien y ese círculo me dice que tiene un radio radio ojo de 16 es decir vamos a dar clic acá en radio de 1.6 bien bien y vamos a ir a sólido destruir curva plana recta y la extensión es de 4 miren que allá aparece 4 4 milímetros entonces lo voy a dejar ahí ahora sólido diferencia y selecciono la caja de abajo doy enter selecciono ahora el cilindro doy enter y y ya me quedo de esta manera pero me hace falta solamente un detalle cual detalle es miren que aquí se excede esta parte de acá entonces vamos a seleccionar por curva o por superficie cualquiera de las dos no hay problema y vamos a darle recortar para eliminar esta parte de aquí y listo ya entonces nos quedaría de esta manera o mucho mejor aún pueden seleccionar aquí y y queda una unión pero miren que aquí queda esta parte de acá entonces como podemos eliminar esas partes de ahí digamos que estoy visualizando y no es posible entonces lo que hay que hacer ahí es extraer superficies que son estas y eliminar estas de acá pero miren que me queda el agujero bien entonces me queda mucho mejor cuando les decía que aquí esta curva me sirve de referencia para eliminar estos objetos ya lo dejo de esta manera y voy a cambiar el modo de perspectiva a hacer mi transparente voy a seleccionar este objeto y le voy a decir que también quiero recortar esta parte de aquí muy bien y ya ahora selecciono y uno muy bien esa era la manera correcta de realizar ese ensamble bueno hasta aquí vendría esta parte como siempre es un placer los invito a que se suscriban al canal en youtube y visiten el blog donde se encuentran absolutamente todos los tutoriales de nuestro canal espero les haya gustado gracias y 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